y el artista valeriano belmonte expone en el casino primitivo de albacete su crónica personal de lo que pasó en 2020 valeriano belmonte repasa los hechos más significativos de la ciudad de forma cronológica el artista destaca sobre todo los meses de confinamiento con un homenaje muy especial a los colectivos esenciales como el sanitario todas las ilustraciones están acompañadas de ripios para darles un enfoque más personal como nos tiene acostumbrados el artista valeriano belmonte expone más de un centenar de dibujos hasta el próximo 13 de junio recuerden en el casino primitivo de albacete capital en horario de 3 a 8 y media de la tarde